La idea es visibilizar ese reclamo, o sea, a veces se cree que porque la gente no lo dice está conforme con esta modalidad de trabajo y que sabemos que no es la ideal. Yo vuelvo a decir, yo sé que no es la ideal. Lo ideal y lo legal, lo que tendría que ser es que los chicos estén hoy en esta escuela teniendo clases adentro de sus salones con sus respectivos docentes. En las acciones concretas, lo que tiene que ver con los encuentros que han tenido con el doctor Sánchez, tratando de gestionar, ¿han tenido participación también activa desde la municipalidad, Ivana, frente a los planteos y reclamos de esta comunidad educativa? La municipalidad se hizo presente a través del Consejo Deliberante y de la directora de Obras Públicas en una de las manifestaciones que se hizo acá fuera de la escuela. Vinieron a acompañar el reclamo y bueno, también sabemos que el intendente está en permanente comunicación con el director de Obras Públicas, quien nos va manteniendo al tanto de lo que se está haciendo. Obviamente, los tiempos de otros no son los tiempos que nosotros necesitamos. Entonces, volvemos a reiterar eso, que hoy prima el regreso de los chicos a la escuela porque no es lo mismo estar tratando de resolver en forma autónoma las cosas en la casa que asistir y estar con sus compañeros aprendiendo en la escuela. Desde la asesoría, con la intervención de la justicia, ¿qué les han dicho? Ivana, ¿fuiste partícipe de ese encuentro o solo lo han motivado los padres? No, no, fui partícipe de ese encuentro, estuvo el director de Obras Públicas quien dio las explicaciones de todo lo que se había hecho y fue él quien dio la fecha. Yo cuando repito una fecha no soy yo, porque yo no soy quien resuelve ni está a cargo de esta obra en la escuela. Obviamente uno está constantemente consultando porque necesitamos tener más certezas y fue esa fecha que dio en ese momento el señor Pablo Bustos, pero bueno, sujeto a que todo iba a funcionar correctamente. Frente a esto surgió este otro inconveniente que esperemos sea resuelto en el día de hoy para poder tener una fecha más precisa y bueno, sí tenemos una fecha de un nuevo encuentro para el día 22 también en tribunales para ver si se había resuelto, si este plazo dado se había extendido y ahí tomar otras medidas me imagino. En su momento habíamos pensado en implementar clases virtuales realmente a través de un meet, de un classroom, desde la escuela, pero bueno, el internet que tenemos tampoco es rápido, no funciona, solamente tenemos internet en dirección y en este momento no tenemos en ningún lado porque no hay electricidad, o sea que estamos limitados y tenemos que volver a lo tradicional, al papel. Entonces bueno, por ahí siempre pensamos que la tecnología o pertenecer a este mundo más avanzado es la solución, pero bueno, la realidad nos pasa por otro lado y tenemos que tener otras alternativas. En este momento planteamos canastos, hay canastos que si ustedes los ven en el acceso, por grados para que los chicos vayan dejando sus trabajos, que son enviados a través de grupos de WhatsApp. Hay algunos docentes que se han conectado por meet, por ejemplo, en esta semana una docente de quinto grado se contactó de 20 alumnos, solo 9 se conectaron, o sea que ahí lo que vemos es que no todo el mundo tiene acceso o no tiene toda la posibilidad de estar conectado con el docente en vivo en un momento determinado para poder avanzar. Y lo que nosotros vemos es que después eso genera más desfasaje, más brecha entre los que pueden y los que no pueden. Entonces también se hace otra situación difícil después cuando volvemos al aula porque nos encontramos con ritmos distintos o avances diferentes en función de lo que se planteó para trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.